El inicio del curso pues ha sido muy muy bueno, con muchos nervios para la hora de empezar, pero estupendamente. Estamos a tope, estamos a full aprendiendo de todo, operaciones, contabilidad. El inicio del curso ha sido bastante bueno la verdad, es muy cómodo, un ambiente bastante agradable, todos los días vienes aquí con ganas, de hecho cada día es terminar las clases y no querer terminarlas porque quieres volver al estudiante de corriente, de hecho me acabo de dar cuenta que es viernes. La verdad que es muy bien, con mucha ilusión, con ganas de aprender mucho sobre este tema de salida de concreto. El inicio del curso muy bien porque los profesores son muy majos y muy atentos y están ahí para ayudarte en todo lo que quieras y no importa cuántas dudas tengas que no se cansan de ayudarte. El ambiente en clase de los compañeros son increíbles, son súper majos, muy amigables todos. No podía ser mejor, es un ambiente muy cómodo, llegas aquí y es como si fuese un grupo de clase, como si fuese tus amigos de toda la vida. Un amor todos de verdad, yo siempre venía con el miedo de, bueno, de pronto me va a tocar, seguro que no voy a hacer amigos, pero todos están en la misma circunstancia que tú, todos somos nuevos y al final pues formar siempre grupos muy amistosos, siempre hay un buen rollo, bromas, risas y sobre todo pues aprender todos en el grupo. Nos llevamos bien entre todos, nos socializamos todos desde el primer día yo creo y vamos a hacer una pequeña familia. Tenemos un buen ambiente de clase, los compañeros como majos, hay mucho compañerismo y nos ayudamos mucho los unos a los otros. Los profesores muy, muy de verdad, enfocados en su trabajo, en enseñarnos realmente lo que importa que es a la hora de practicar y que de verdad entendamos las cosas. Si no entiendes algo, te centran de verdad en repetírtelo, buscan otra forma más adaptada para ti, te hacen caso y de verdad se centran en que todo el grupo, estén en las mismas condiciones y niveles de aprendizaje. Los profesores encantados, muy jóvenes, personas muy cualificadas, totalmente preparadas y profesores con una facilidad de aprendizaje y de enseñanza. Se nota mucho que les gusta lo que hacen, que son entusiasmados. Por ejemplo, Pablo viene con muchísimas ganas de dar clase, de explicarnos y más siempre atienden a las preguntas, siempre están ahí, aunque hayan repetido cinco veces, lo repito una sexta y tiene que ser 20 veces más, lo repito una sexta. Los profesores me caen excelente, todos son increíbles, la verdad, empezando por mi tutor y los demás, todos me caen muy bien. Las clases de inglés se hacen increíbles, se hacen muy creativas y didácticas. En otros lados, la verdad, no mucho, pero aquí sí, y me agrada mucho eso. Los profesores son jóvenes, eso yo lo agradezco porque nos entendemos mejor, también tienen más paciencia, sus formas de enseñar son distintas a muchos otros profesores. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, pero estos profesores, la verdad, que es muy bien. Las instalaciones son totalmente nuevas. Llegar aquí y oler el olor a pintura que da gustillo de que está totalmente nuevo. Incluso el ordenador huelen a nuevo totalmente, cosa que es algo que se agradece mucho. Son increíbles, son muy buenos. Son ordenadores que cuando lo vi digo, ¡guau! Tienen una 350, una gráfica que está bastante llena del mercado ahora mismo. La RAM está genial, el proceso está genial. En general, está bastante bien del equipo. Aparte que tenemos con dos pantallas, una para, bueno, yo uso para modelar y otra para videoimágenes, inspirarme o copiar en algunos casos. Genial. Nos han impactado. Las pantallas interactivas es una función muy buena, un apoyo de herramienta que los profesores, a la hora de poder enseñar, pueden utilizar para indicarnos muchas cosas, dejando de utilizar el típico rotulador permanente y utilizando una pizarra digital es lo mejor que pudo después de tener CSS formato. Pues yo al inicio de curso la verdad que me quedé un poco flipando y al ver que hay pantallas interactivas, tantos ordenadores de buena calidad. Mi primera impresión al llegar aquí a las instalaciones de CSS fueron increíbles, muy sorprendentes. Me gusta mucho la nueva tecnología que traen aquí. Me quedé flipando. Y luego ya también las máquinas de ocio, que son las de comida y de café y de todo. Genial. Las instalaciones, muy bien. Muy modernas. Los equipos son muy buenos. O sea, tenemos ordenadores buenísimos que entienden un abrir, cerro de ojos, procesan muy bien los programas y, por geniales, simplemente. Y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y aprender muchas cosas en tan poco tiempo. Estoy muy entusiasmado por el inicio del curso, la verdad. Quiero llegar a prosperar a través de aquí. Las sensaciones de cursos están siendo muy bien. Yo estoy bien cómodo. No. 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 No.